Por primera vez, y solo este verano, en Six Flags no pagues como adulto. Con un envase de Coca-Cola, paga tu boleto a precio de niño. Solo 185 pesos. Refrescate, grita y ríe con Superman, el último escape. Splash los Looney Tunes y shows de calidad mundial. Solo este verano, solo a precio de niño. Solo con Coca-Cola. Solo aquí, Six Flags México.